Este es un momento de encuentros, un momento de memorias, de nostalgias y de identidades. De alguna manera en este momento se puede afirmar que después de un largo caminar durante 50 años, desde el cual hoy intentaré construirlo, por cierto, la carga de significación va a ser muy emotiva, porque la historia institucional, sin duda, atraviesa la historia de los sujetos que la constituyen. Muchos, muchos, hacen nuestra historia, nosotros formamos nuestra historia. Somos cargadas de representaciones que hemos ido construyendo y que seguirán construyendo los nuevos nocenitos. Quizás 50 años, en una escala de tiempo para una persona, no será demasiado, pero en un establecimiento educativo son muchos. Y yo me siento orgullosa de pertenecer a esta Escuela de Comercio, doctor Manuel Verdad. Por eso creo que hoy, más que nunca, nos estamos recordando. No estamos recordando 50 años de un edificio, estamos recordando 50 años de construcción de cientos de jóvenes que pasaron por acá y cientos que van a pasar. Por eso creo que nunca, como sociedad, como comunidad, dejemos de apoyar el proyecto institucional y la acompañamos. Qué difícil es hablar entre ustedes cuando siento tantas emociones encontradas. Llenemos nuestra casa hoy de sonrisas, de alegrías, lágrimas y, ¿por qué no?, con un poco de tristezas. Siento que hoy es un día especial para nosotros. Recordamos aquellos jóvenes que algún día llenaron de risas, travesuras, de juventud y de saberes las paredes. Y de la Escuela de Energía número 17, desde 1987, y para otros en el presente. En este momento se junta en el ayer de hoy, escribiendo un noveno capítulo de lucha histórica que llevó 50 años. Todos percibiendo un sueño, como lo pusimos acá, entre todos los profesores, sueño de pocos que se agregan todo en el tiempo. Y así estamos hoy, grandes, como nuestro propio edificio. Esta es una obra de cada una de las personas que pasaron y pasarán por esta institución. No solo voy a hablar de los docentes, los administrativos, sino también de los ordenanzas, que son partes muy importantes de una institución educativa. Vamos a hablar de esos docentes, de esos administrativos, de esos preceptores, de esos directivos que pasaron por la institución. Y por supuesto que hay que recordarnos hoy. Hoy quiero, esa puerta verde se va a cerrar de nuevo. Pero quiero que la escuela, la escuela hoy sonríe, hoy guarda en su corazón la alegría de volverlos a tener acá, en esta casa. Volvernos a encontrar. Hay personas que muchos años han pasado y no nos vemos. Quizás que no nos vean, pero no nos vemos. Para los profesores y alumnos y personales de nuestra institución, que ya no están físicamente nuestros recuerdos, nuestro agradecimiento y infinito, y que el trabajo de ellos también está en los cimientos. Eso quiero que bien, quiero que bien, quiero que claro. Los profesores que estuvieron y que no están ahora, están en los cimientos de esta institución también. Porque ellos empezaron en el 65, pero gracias a ellos estamos acá. A la generación de jóvenes docentes, presentes y alumnos, quiero decirles para finalizar, que son los responsables que este proyecto que nació hace 50 años y continúen por otros 50 años.